bienvenidos damas y caballeros chicos y chicas a un nuevo vídeo tutorial soy darnes un protocas maestro y hoy les voy a enseñar un quesito en protocas versus terran este es el queso macro ya apuesto que nunca habían escuchado ese concepto un queso macro ya entonces lo que vamos a hacer es protocas versus terran y vamos a hacer un portal una gateway en el lado de nuestro oponente y lo tras tanto nos vamos a expandir entonces les voy a mostrar este ejemplo de replay que no es muy bueno pero es lo que tengo para que vean cómo se hace lo primero es que una de tus primeras 12 sondas va a ir hacia el oponente ya una de las primeras 12 para que lo vean ahí están las primeras 12 una de ellas empiezan a hacer sondas también y cuando tengan aquí tira un cronobus temprano y cuando tengan 100 de mineral manteniendo producción de sondas van a ser un pilón en su base luego cuando tengan 100 de mineral ya mientras este pilón se construye y usted está en supply block van a ser otro pilón donde el oponente ya ahora porque yo soy medio tonto me demoro cinco o seis segundos más de lo que debería ya seis segundos más ahí 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 porque no sabía dónde poner el pilón bien luego van a ser el portal acá y van a ser el gas acá ya sé que es bien extraño pilón y luego pilón pero créanme que así es como se hace ya esta apertura por cierto se llama el max packs y es una apertura que desarrolló un jugador de 13 14 años de rusia que luego copió vistiquity que hizo un vídeo y luego partying vio el vídeo y partying lo usó para ganar la gumi con la gsl hace como un año y luego lo ha usado en torneos semanales recientemente me parece que también lo usó la gsl no me acuerdo si fue contra maru o contra parte ok volviendo la apertura pilón pilón portal minuto 1 5 mandamos la sonda a escautear y llegamos como al 1 20 y entonces pareciera que fueron una exploración normal pero la verdad es que venimos desde un lugar próximo excelente ya entonces van a tener 15 son de los minerales y hay una vez que se termina el gas van a tener 16 en realidad pero cuando se termina el gas una de las 16 va a ir hacia el gas más el rally point como se los puedo mostrar me parece que aquí es aquí está terminándose el gas agarre una de los 16 más una del rally point ya luego vamos a tener tres en el gas y ahí arreglamos el rally point para los minerales ok ese es el detalle con las sondas mientras tanto aquí exploramos ya si el terreno está jugando normal bacán continuar continuar como si nada luego 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 se termina el portal y van a empezar de inmediato se termina el portal van a empezar de inmediato un cealot y la cibernética mira cealot cibernética nice y el cealot tiene el cronobus ok la sonda se queda aquí hasta confirmar que empezó el command center ya si el command center empezó abajo ya ganamos no no sé si ganamos pero vamos bien vamos bien ya si empieza arriba lloramos entonces hacemos cealot cealot nexo ya como mi portal estuvo muy tarde tuve que hacer el nexo antes pero en general va a cealot cealot nexo ya luego ustedes pueden hacer el segundo gas o un pilón ya entonces el primer cealot lo que van a hacer con el primer cealot aquí viene el primer cealot ya primero este oponente hizo algo bien raro que es quedarse con el reaper esperándome ya así que diablos tengo que lidiar con el reaper que no les importe el reaper ya el reaper nunca lo van a pillar nunca lo van a pillar piensen ustedes que yo estoy persiguiendo el reaper de 4gg ya un coreano que volvió de su servicio militar nunca voy a pillar ese reaper lo importante aquí es este cochinito el cb ya vamos a ir entonces por el cb y denegar la construcción entonces el command center si baja otro cb a construir a ese si la voy a pegar mientras tanto viene el segundo cealot y una vez que termina el segundo cealot empieza un stalker ya con crono idealmente y empieza un warp kit que a mí se me olvidó ok entonces aquí estaría empezando warp que estaría empezando un gas ya o el pilón y cuando el cealot está en naranjito que se vaya y que entre el otro ya entonces si ustedes ven un búnker o algo peguenle al cb no al búnker ya que el cb se fue le pegan al búnker ya ahora este cealot ya cumplió su objetivo en la vida que era distraer al reaper y ahora deberíamos estar construyendo una shell battery en nuestra base pero bueno como tengo un segundo stalker en cola no me daban los minerales ya pero este stalker no debería estar en cola sino hasta después de la batería no es muy perfecta este rifle que digamos ahora ustedes pueden elegir si le pegan al command center o si suben ya como yo no tenía el stalker todavía decidí pegarle al command center porque subir solo con un cealot no le encontré mucho sentido pero es una opción ya es una opción ya en vez de pegarle al command center pueden subir y pegarle al reactor ya lo más seguro es pegarle al command center para asegurarte que lo cancelen ya unidades perdidas 100 de mineral al toque entonces el cealot que murió se pagó y además esta expansión o sea el hecho de todo ese tiempo que invirtió en la expansión y que nunca le dio frutos también hay que considerarlo bien mientras tanto el reaper está aquí haciendo daño si hubiera hecho la batería a tiempo no estaría haciendo daño pero bueno así es la vida imagínense que esa batería ya se terminó que aquí no está pasando nada ya no estoy migrando ya solamente estoy acá la 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 le pegamos al reactor ya ahora si viene con tres bis si prepara el reactor con tres bis tenemos problemas pero si está solo con dos peguenle no más peguenle ya puede ser que pierdan el cealot incluso pero matar el reactor un reactor se demora 36 segundos sin construirse así que perder el cealot por ese reactor vale la pena absolutamente 50 50 más el tiempo muy 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 word ok después le pegan a los marines ya hacen un segundo y luego un tercer stalker desde el portal y una vez que les dé el gas si les sobra el gas manteniendo esto van a ser un twilight o una robótica bien warping en producción idealmente tendríamos tres sondas aquí en el gas que están estas tres sondas de vacaciones pero podrían haber estado en el gas y si ven aquí que el oponente está concentrado en su micromanejo ya fíjense que aquí estoy yo está concentrado en su micromanejo ya le hago su round al reaper ya hasta los coreanos se comen el su round perfecto ya aquí con el micromanejo la idea es pegarle a los marines no a los civis ya y siempre el stalker más débil que se queda atrás ya usarlo como carnada ya stalkers siempre van a reventar a marines en números pequeños ya un stalker vale 125 50 esto vale 50 así que estamos tiki taka ahora podríamos estar agregando el twilight cierto portales o algo terminando esta base pero bueno pretendamos que todo esto va bien y mientras tanto veamos este encuentro intentando salvar al stalker no alcance y ahora sería un buen momento para retirarse pero aparentemente aquí abundan las malas decisiones ya sin embargo aquí la apertura ya se acabó ya aquí ya hasta aquí debería llegar el tutorial porque aquí hicimos todo entonces qué fue lo que hicimos repaso pilón cierto primero retiramos un cronobus de inmediato al nexo cuando empezó la partida cronobus al nexo y enviamos una sonda a explorar luego cuando tuvimos 100 de minerales con 15 sondas metimos un pilón acá luego cuando tuviéramos 100 de minerales al 032 haríamos hecho un pilón acá luego el portal una vez que se termina ese pilón manteniendo sondas y luego el gas después del portal una vez que se termina el portal vamos a hacer un sealot y vamos a empezar la cibernética al sealot le vamos a tirar un cronobus y luego vamos a empezar un segundo sealot y luego del segundo sealot vamos a hacer un nexo una vez que tenemos eso en camino vamos a hacer entonces podemos empezar un segundo gas o un segundo pilón yo creo que el segundo pilón es mejor vamos a ver aquí cómo nos va cierto el primer sealot se concentra en el sb que está construyendo el command center luego el segundo sealot viene a apoyar y hacer literalmente lo mismo porque la meta aquí es denegar este command center y una vez que el reaper ya no te persigue el sealot es momento de tirar esa batería bien warp kit una vez que tengas los recursos para hacerlo si se te olvida no es muy importante que esté el timing perfecto porque es imposible que te ataquen por ahora como pueden ver a mí se me olvidó como mil años y aún así no me afecta mucho la verdad ok pero warp kit ya entonces sealot, sealot, stalker, stalker y me parece que uno puede hacer 3 stalker ya 3 stalker, stalker y 3 stalker ok variaciones, variaciones, cosas que uno puede hacer distinto por ejemplo si ustedes están aquí con el reaper y no tienen batería y no quieren hacer la batería si son reacios pueden gastar esta energía en tirarle rical a este primer stalker ya que recuerden perdón este primer stalker donde está el primer stalker aquí está ahí se terminó ya no tienen suficiente energía entonces cuando si se acuerdan yo les dije que usaron crono boost en como se llama esto de inmediato cuando empiece la partida pero si ustedes eligen saltarse ese crono boost pueden usarlo ahora si es que el reaper se les vino de cabeza ya y ustedes guardaron ese crono cuando sale el primer stalker si no hicieron batería a tiempo pueden tirarle rical al primer stalker para no tener que lidiar contra el reaper ya yo pienso en general es mala idea es mala idea hacer eso lo encuentro débil porque sin el stalker el cealot solo porque generalmente va a quedar un solo cealot no va a hacer nada no va a lograr nada yo creo que es mejor tener el cealot y el stalker aquí gastar ese primer crono y hacer una batería ya el tema es que la batería tiene que empezar antes de lo que la hice yo entonces si empezó al 2.45 debería haber empezado al 2.30 ya ya tener eso en mente ok entonces después uno se expande cierto el seguimiento puede ser lo que quieras literalmente un stalker robótica actual y da lo mismo ya es una apertura macro solo que es distinta ya que tienes que mantener la presión y pensar en que te puede aparecer un reaper bien comentarios finales comentarios finales decirles que que es lo que creo que se debería hacer si te hacen proxy barraca ya digamos que tu vienes a scautear y ves que hay un supply depot sin nada ya si hay un supply depot sin nada ay 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 que te tiembla la pancita ya ahí es territorio bien inexplorado y depende de si tiene 0 gas 1 gas o 2 gases si tienes 0 gas probablemente es proxy 2 barracas con marines ya y en ese caso se vuelve una batalla de multitasking porque tu vas a tener que hacer presión y el va a tener que hacer presión ya tu ventaja si es que tienes rical entonces puedes meter presión y después tirarle rical a tus unidades mientras que el no puede devolverse ok y ahí ver quien gana por multitasking ya continuar producción de unidades hacer una segunda gateway en tu propia base y ver que sale ya segunda gate acá batería y tirarle rical a tus unidades después de hacer algo de daño aquí y yo creo que te va a ir te debería ir bien te debería ir bien ya sin gastar los cronobus en exceso porque necesitamos uno para rical si es si es por ejemplo proxy barracks con un gas lo más probable que sea proxy reaper entonces ahí ya es como un cacho un cacho porque esto va a estar cerrado no se va a expandir tan temprano probablemente ya si se expande a pesar del proxy reaper vamos bien ya si se expande con el proxy reaper vamos bien porque le podemos cancelar la expansión entonces ya quizás perdemos onda pero también lo podemos molestar a él ya ahora si no se expande y es proxy reaper es bien fea la cosa porque solo vas a tener zealots incluso si le tiras rical a un zealot que va a hacer un zealot contra un reaper al principio del juego no mucho no mucho la verdad y un reaper se termina como el minuto 2 ya proxy reaper se terminaría como el minuto 2 ya minuto 2 10 quizá y aquí tenemos un zealot no tenemos cibernética yo creo que ahí nos iría mal si es proxy barracks con dos gases entonces probablemente es para hacer proxy factor y hacer como un 1 1 1 ya ahí como que eh eh no no hay una respuesta específica es como hacer una robótica baterías y ver quién gana nada que sea bien eso era para darle unos guías unas guías para escenarios hipotéticos que pueden encontrarse pero como pueden ver en general se van a enfrentar a un terno estándar van a ver el command center abajo si en el command center abajo se alegran le meten los ceros al cb deniegan este command center y luego son felices con su nexo sus estructuras y su toilet ok espero que este tutorial les haya servido de algo ya ehm los quesitos contra terran no son muy fuertes pero este quesito en particular es muy bueno porque abusa de la tendencia de los terran de expandirse a la natural y de cautear solamente con el reaper en vez de enviar un cb entre el minuto 1 y el minuto 1 30 si se acuerdan de mi guía de scouting en terran versus protos les mencioné a los terrans que específicamente tenían que enviar un cb en ese momento y era específicamente porque puede suceder el max packs así que aquí complementando los dos los dos lados de la moneda con el lado terran lado protos nice así que nos vemos cuídense que estén bien si el vídeo les gustó suscríbanse denle like comenten si no les gustó denle dislike y comenten por qué no les gustó y nos estaremos viendo en la próxima la próxima la próxima la próxima